Hola, hoy vamos a aprender a hacer este chal bien sencillo, son 10 vueltas las que tenemos que repetir. Mi nombre es Trinidad y esto es Tejiendo de Corazón. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son los siguientes. 150 gramos de hilo. Este es el que estoy utilizando yo, es número 4. 150 gramos. Un crochet 5.5 milímetros. Y tijeras. Las medidas del chal finalizado son las siguientes. De largo mide 127 centímetros que serían 50 pulgadas. Y de ancho mide 39 centímetros que serían 15 y media pulgada. El patrón de este punto se obtiene con cadeneta múltiplo de 8 más 1. Para esta muestra puse 65 cadenetas. Entonces vamos a comenzar a explicarles cómo se hace el patrón. Ok, aquí ya tengo la cadeneta de inicio. Como les decía, es de 65. Vamos a comenzar a levantar los puntos y a realizar la primera vuelta. Voy a subir con una cadeneta. Esto me da la altura del punto bajo. Vamos a ir tomando esta hebra que está debajo de la trenza y esta vuelta la vamos a hacer toda en punto bajo. Vamos a ir tomando esta hebra que está debajo de la cadeneta. Ok, vamos a completar la primera vuelta. Lista la primera vuelta, vamos a comenzar a hacer la segunda. Voy a subir con 3 cadenetas que me dan la altura del punto alto. Y voy a hacer una cadeneta de separación. Volteo. Vamos a dejar pasar un punto. En el siguiente voy a hacer 3 puntos altos cerrados juntos. 1 2 3 3 Cierro Cierro Una cadeneta Dejo pasar un punto. En el siguiente voy a hacer un punto alto. Una cadeneta. Dejo pasar un punto en el siguiente volvemos a hacer los 3 puntos altos cerrados juntos. 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 y 3 y cierro esto lo vamos a repetir hasta completar la segunda vuelta vamos a hacer lo que aquí estoy al final de la vuelta vamos a hacer el último punto alto en el punto bajo que tenemos aquí lista la segunda vuelta comenzamos a hacer la tercera subo con una cadeneta vamos a hacer un punto bajo en el punto punto bajo en la cadeneta punto bajo en la unión de los puntos altos en la cadeneta en el punto alto en la cadeneta en la unión de los puntos así hasta finalizar esta que sería la tercera vuelta ok vamos a hacerlo aquí estoy al final de la vuelta vamos a hacer en la cadeneta un punto bajo y en la tercera de subida el último lista la vuelta número 3 vamos a comenzar a hacer la vuelta número 4 subo con una cadeneta 1 2 3 puntos bajos 5 cadenetas cuento 1 2 3 en el número 4 esta vez van a ser 5 puntos bajos 1 1 2 en el número 5 subo con uno 2 3 en el número 5 subo con dos puntos bajos 1 2 3 en el número 5 subo con el número 5 subo con una cadeneta vamos a continuar tejiendo esta vuelta hasta completarla vamos a hacerlo ok, aquí estoy al final de la vuelta ya tengo las 5 cadenetas 1, 2, 3, en el número 4 hacemos los últimos 3 puntos lista la vuelta número 4 vamos a comenzar a hacer la vuelta número 5 subo con 1 cadeneta, volteo vamos a hacer 2 puntos bajos 1 y 2 3 cadenetas 1 punto bajo en la cadeneta de 5 3 cadenetas dejo pasar 1 punto en el siguiente 1 2 3 queda 1 libre 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas 3 cadenetas dejo pasar 1 punto 1 2 3 3 cadenetas 1 punto bajo 3 cadenetas dejo pasar 1 3 puntos bajos 1 2 y 3 vamos a completar esta vuelta ok, aquí estoy al final de la vuelta ya tengo las 3 cadenetas, dejo pasar 1 y hago las últimas 2 2 puntos bajos lista esta vuelta, comenzamos la siguiente subiendo nuevamente con 1 cadeneta vamos a hacer 1 punto bajo 3 cadenetas antes del punto bajo de la vuelta anterior hago 1 punto bajo 1 punto bajo en el punto 1 punto bajo después van a ser 3 3 cadenetas dejo pasar 1 punto en el siguiente 1 punto bajo 3 cadenetas en la cadeneta de 3 punto bajo en el punto punto bajo en la cadeneta punto bajo 3 cadenetas 1 punto bajo en el punto central aquí tengo 3 1, 2, 3 en el segundo 3 cadenetas 1, 2, 3 en el segundo antes del punto en el punto 1, 2, 3 en el segundo y después del punto ok vamos a completar esta vuelta ok, aquí estoy al final de la vuelta ya tengo las 3 cadenetas vamos a hacer el último punto bajo siguiente vuelta subo con una cadeneta de 3 esto me da la altura del punto alto y vamos a hacer 3 cadenetas de separación en total van a ser 6 antes del punto bajo de la vuelta anterior comenzamos 1 2 3 4 y el último en la cadeneta 5 ahora hacemos 5 cadenetas 1 2 3 4 5 este ya está listo vamos a comenzar aquí en la cadeneta de 3 1 2 3 4 y 5 5 5 cadenetas 1 2 3 4 5 aquí 1 2 3 4 y 5 ok esto lo vamos a repetir hasta completar esta vuelta ok aquí ya estoy al final ya hice los 5 puntos bajos 1 2 3 4 5 vamos a hacer 3 cadenetas y un punto alto entrando por el punto bajo de la vuelta anterior lista esta vuelta comenzamos la siguiente subo con una cadeneta vamos a hacer un punto bajo 3 cadenetas dejo pasar un punto en el siguiente punto bajo esta vez van a ser 3 puntos bajos 1 1 3 3 cadenetas en la cadeneta de 5 un punto bajo 3 cadenetas dejo pasar un punto bajo y en el siguiente punto bajo y en el siguiente comenzamos a hacer los 3 puntos bajos en la figura queda 1 sin tejer al inicio y al final 3 cadenetas punto bajo 3 cadenetas dejo pasar 1 1 en el siguiente ok así se va viendo vamos a terminar de hacer esta vuelta ok aquí ya estoy por finalizar esta vuelta tengo las 3 cadenetas listas vamos a ubicar la tercera cadeneta 1 2 en esta tercera hacemos el último punto bajo siguiente vuelta subo con una cadeneta vamos a voltear y hacemos 2 puntos bajos 1 y 2 3 cadenetas un punto bajo en el centro aquí tengo 3 en el centro 3 cadenetas un punto bajo antes del punto bajo en el punto y en la cadeneta 3 cadenetas 3 cadenetas un punto bajo 2 cadenetas antes del punto en el punto y después del punto tres cadenetas un punto bajo esto lo vamos a repetir hasta completar esta vuelta vamos a hacer ok aquí estoy al final vamos a hacer el último grupo de puntos bajos ya tengo las tres cadenetas en la cadeneta hago uno y en el punto bajo hago el segundo lista esta vuelta vamos a comenzar a hacer la siguiente subo con una cadeneta vamos a hacer esta vez tres puntos bajos uno dos tres aquí tengo el punto bajo a continuación tres cadenetas antes del punto bajo de la vuelta anterior en la cadeneta de tres vamos a comenzar a hacer puntos bajos vamos a comenzar a hacer puntos bajos dos tres cuatro y cinco tres cadenetas en la cadeneta de tres en la cadeneta de tres aquí tengo el punto bajo en la cadeneta de tres uno dos tres cuatro y cinco esto lo vamos a repetir hasta completar esta vuelta vamos a finalizar la cadeneta de tres últimos tres puntos uno dos y tres tres estas son las diez vueltas que tenemos que seguir repitiendo para obtener el patrón la próxima vuelta que vamos a hacer es la número uno quiere decir que todos los puntos que vamos a hacer son puntos bajos sin cadenetas entonces sobre los puntos bajos hago puntos bajos y en la cadeneta de tres hago tres sobre los puntos bajos puntos bajos y en la cadeneta de tres hacemos tres ok vamos a completar esta que sería la vuelta número uno terminada esta vuelta que es esta comenzamos a hacer esta tres cadenetas una de separación dejo pasar un punto en el siguiente vamos a hacer los tres puntos altos cerrados juntos una cadeneta dejo pasar un punto punto alto una cadeneta dejo pasar un punto y los tres puntos altos cerrados juntos entonces ya con estas vueltas pueden continuar haciendo el patrón de este charo vamos a contar cuantas secuencias realice para darle este largo una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho nueve diez tres once doce trece catorce quince dieciséis y termine en esta vuelta ahora estos 150 gramos son para este tamaño de chal no tiene borde como ven lo dejé así como está realizado si ustedes quieren hacerlo más largo quieren ponerle borde ya eso queda a consideración de ustedes entonces tienen que recordar que entonces tienen que utilizar más hilo para esas terminaciones esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy espero que les haya gustado este tutorial si no están suscritos al canal les invito a hacerlo para que no se pierdan ninguno de los vídeos que se suben semanalmente gracias por haberme acompañado y recuerden sigamos tejiendo de corazón gracias por haberme acompañado